hola amigos del zoo hoy les vengo a contar tres características de los perezosos primero los perezosos pueden llegar a vivir de 25 a 30 años bajo cuidado humano profesional segundo los perezosos que tenemos en nuestro zoológico son perezosos de dos dedos a diferencia de los perezosos del pacífico que tienen tres dedos tercero los perezosos tienen mayor actividad en la noche por eso se consideran animales nocturnos por eso cuando nos visiten dirijan su mirada hacia las copas de los árboles que son los lugares más oscuros que tenemos para ello y nada los esperamos